El Dinero Pariente Y ya se está asomando el sol, otra vez Y yo sigo sin estrés, porque la que me forje Me relaja los sentidos y del cielo no me ha dejado caer Y es que de tanto tirarle, le atine Yo quise tragar bien, pero nunca la iba a hacer En el garaje de mi casa la sembramos y empezamos a crecer Todo me pintaba mal, pero con un camarada me asocié Y empezamos a batear, veinticinco libras las que coseché Y aquel garaje dejamos una bodiga llenamos Y el billetito no se empezó a llover Con la indica y sativa Me va bien La pobreza la dejé Y ahora todo marcha al cien Los que me veían por abajo y me saludan y hasta me hablan de usted Y es que de tanto tirarle, le atine Y yo quise tragar bien, pero nunca la iba a hacer Del garaje de mi casa la sembramos y empezamos a crecer De la vida lo mejor Y en las rocas el whisky da buen sabor Y no tengo compasión Con los perros que me dijeron que no Y aquel garaje dejamos una bodiga llenamos El dinero ahora nos llega de a montón Oh, 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 oh Gracias por ver el video